Esto comenzó en el año de 1953 o 1954, si mal no recuerdo, cuando era rector el licenciado Antonio Torres Gómez. Entonces yo venía solicitando, terminaba yo mis estudios en la Escuela de San Carlos y venía yo solicitando una beca. En ese tiempo no había ningún estímulo para nadie en el estado de Guanajuato. Y me dijo que pasaron unos meses, me dijo que no había este tipo de cosas y después me propuso que si iniciáramos con algún taller, le digo, licenciado, es que yo no soy profesor de nada, pero a ver, dígame si le interesa o no. Y luego me regresé a México y dije, bueno, realmente es una oportunidad y tengo la oportunidad de vivir en Guanajuato con el paisaje a un paso. Entonces, por el paisaje y esa propuesta que yo tomé, y el licenciado también, porque yo no tenía ni obra que me respaldara, ni nombre, nada absolutamente, y él confió en mí y mira hasta dónde derivó. Después fue el taller de grabado, después se fue ampliando a escuelas de nivel medio y total hasta desembocar en lo que es ahora la institución. Pero así fue el inicio. En ese tiempo era el licenciado Torres Gómez, Antonio Torres Gómez el rector, y me dijo que no había ningún estímulo para ninguna carrera a los egresados de cualquier parte. Y yo que era, aunque era de aquí de Guanajuatense, no hubo ese estímulo, o no había para nadie. Entonces me ofreció la posibilidad de iniciar con un taller de dibujo y de pintura, y le digo, licenciado, es que yo no soy profesor, yo no, yo no, mi actividad es para pintar. Dice, pues piénselo, pasaron dos, tres meses, y después yo estuve reflexionando que Guanajuato ya me interesaba mucho por su paisaje, yo había venido a Guanajuato hace mucho tiempo, aquí tenía, vivieron unos familiares, y me interesó mucho el entorno de la ciudad, y dije, me quedo porque tengo todas las mañanas libres para trabajar el paisaje, y así fue. Después, el licenciado Armando Olivares compró la primera prensa calcográfica para grabado, hicimos algunas ediciones, posteriormente traje algunos grabadores invitados para que nos dieran unos cursos de grabado en metal, y así se fue desarrollando hasta que cumplí los 32 años en la universidad. Estando en la Escuela de San Carlos, tuve un maestro muy, muy importante, con el maestro Chávez Morado, yo estuve en el taller de pintura con él dos años, con el maestro Antonio Rodríguez Luna, en dibujo de figura humana, con el maestro Luis Agún, con Alvarado Lang, el grabador, con el escultor Ignacio Asunzolo, con el doctor Dublán en anatomía. Era una escuela en ese tiempo, en el año 47, creo que estaba conformada por un grupo de maestros de calidad, y que, cuando menos a mí me aportó aspectos fundamentales, que son los que me han servido para poner en práctica lo que aprendí allá. Mis paisajes es el resultado de la enseñanza esta. Aparte de una cosa, con el maestro Chávez Morado, era la tendencia en aquella época de un nacionalismo en la pintura, y a mí me interesó mucho este tipo de situaciones, porque era el momento histórico de voltear hacia nuestro país, y, por otra parte, interpretar el paisaje de esta región, porque normalmente se pintaba el Valle de México, porque ahí estaban las escuelas de arte. Entonces, vean ustedes cómo Landecio, Velasco, el doctor Lasti, toda la gente pintó el Valle de México porque estaban ahí las escuelas, y acá no había ningún paisaje, ningún pintor venía a Guanajuato o a alguna parte a trabajar acá en la provincia. El único que hizo alguna cosa fue Goite, que hizo en Zacatecas dos que tres paisajes, pero nada más, vivieron todos en México. Entonces, la razón por la cual yo hago el paisaje de Guanajuato es porque aquí vivo, es la razón, y me encuentro con realmente un paisaje muy interesante en sus rocas, en sus atmósferas, en todo lo que implica toda la geografía guanajuatense. ¡Gracias!